Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Conociendo el Cielo. El tema de hoy es el color de las estrellas. El color de una estrella se debe principalmente a la temperatura máxima que ésta alcanza en su superficie. Al igual que ocurre con los metales como el hierro cuando se calientan, las estrellas tienden a tener colores más azulados a medida que alcanzan temperaturas más altas. Así, una estrella muy caliente que puede llegar a alcanzar unos 40.000 grados Kelvin de temperatura en su superficie es azul, mientras que una estrella fría es roja y sólo puede alcanzar unos miles de grados de Kelvin en su superficie. Entre estos dos colores y a medida que la atmósfera de la estrella se vuelve progresivamente más fría, la estrella cambia de color a blanco, amarillo y anaranjado. Además, los colores de las estrellas nos dan una idea de la edad. Las estrellas jóvenes son azules, mientras que las viejas son rojas. Un ejemplo de estrellas de distintos colores se puede encontrar en la Cruz del Sur, que como han aprendido en un vídeo anterior, es el asterismo más importante del hemisferio azul. Sus cuatro estrellas principales, que forman la imagen de la Cruz, son Acrux o Alfa Cruxis, que es una estrella de color blanco, Becrux o Mimosa, que es una estrella azul, Gacrux, que es una estrella gigante de color rojo, y Delta Cruxis, que es una estrella de color blanco azulado. La Cruz del Sur se encuentra rodeada por la constelación de Centauro, cuyas dos estrellas más brillantes y principales, Alfa Centauro de color amarillo y Beta Centauro de color blanco azulado, señalan e indican la posición de la Cruz del Sur en el cielo. Para la actividad de hoy, los invito a observar las estrellas de la Cruz del Sur, Alfa Centauro y Beta Centauro, y tratar de reconocer sus distintos colores. Pueden utilizar la aplicación del cielo, que les enseñamos a usar en el segundo video de esta campaña. Por cierto, la Cruz del Sur tiene una quinta estrella, Ginnan, o Eta Cruxis, que tiene un color anaranjado. ¿La han logrado ver? Y con esto les dejo la pregunta abierta del día de hoy. ¿Por qué en algunos lugares, como en las ciudades, se ven menos estrellas que en otros? Pueden dejar sus comentarios aquí abajo o en las redes sociales y la respuesta la verán mañana en un nuevo video de Conociendo el Cielo. Chau, hasta luego.